Soy el árbol del aire y puedo convertirme en hombre y en mujer. De hombre me llevo a las mujeres, de mujer me llevo a los hombres. Soy el borracho, el loco, el más loco del mundo, por eso me llaman Tawakami. Muchos son mis poderes y así como soy malo también puedo ser bueno. Me visto con diversas flores, enseño a tocar el violín, pero deben tolerarme porque así mismo soy el borracho y el loco. No hagan caso de la grita que hago, de lo que digo. Me gusta andar en las peñas, correr en las montañas y ustedes pueden aprender mejor a tocar su violín no haciéndome caso. No, no se volverán locos con solo mirarme, no me tengan miedo. Yo cargo encima el tuqui, un tuqui de arcoiris, de guirnaldas de flores, de serpentinas llameantes, de polvo amarillo y brillante. Yo enseño a tocar el violín. ¡Vámonos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!